Ferdidurke, una novela de Vitol Gombrowicz. Capítulo 7. El amor. Y de nuevo me di a las protestas y aclaraciones. Era necesario actuar. No podía permitir que se consolidara para siempre el estado en el cual me habían dejado. Todo. Toda demora amenazaba consolidar al estado. Rígido sobre mi silla no hacía nada para colocar y guardar mis efectos que por orden de Pinco había traído la sirvienta. Ahora, pensaba, ahora es la única ocasión para rectificar, aclarar y lograr un entendimiento. Pinco no está. La juventona madre se ha ido. Ella está sola. No perder tiempo. El tiempo trae consigo la rigidez, la pesadez. Ahora, enseguida, ir, aclarar, mostrarme a ella en mi verdadero aspecto. Mañana sería tarde. Mostrarme. Mostrarme. Con qué vehemencia deseaba mostrarme a ella. Qué ganas tenía de mostrarme. Sí, pero mostrarme como quién. Como adulto y con mi treintena. No. 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 Nunca jamás. Oh. En ese momento no anhelaba ya liberarme de la juventud. Confesar mi treintena. Mi mundo se había quebrado. Ya no veía al mundo fuera del mundo bello de la colegiala moderna. El deporte, la agilidad, la insolencia, los muslos, las piernas, el salvajismo, el buque, el bote. Tal era la nueva columnata de mi realidad. No. No. Era como moderno. Como quería mostrarme. El maestro, Sifón Polilla, el duelo, todo lo que había existido hasta ahora, fue puesto al margen. Y solo pensaba, ¿qué piensa de mí la colegiala? Logró Pinko convencerla de que soy un pocier no antimoderno. Y mi único problema era, ahora mismo, pronto, entrar en su cuarto, aparecer ante ella como moderno, natural, para que comprendiera que Pinko había mentido, y en realidad yo era distinto e igual a ella, compañero de edad y de época, pariente de muslo. ¿Aparecer, pero con qué pretexto? ¿Cómo aclarárselo, si casi no la conocía y socialmente mera ajena, aunque ella disponía de mí en su foro interno? El acceso a ella me era extremadamente difícil. En las capas más profundas del ser, era accesible solo en las bagatelas. Yo no podía hacer mucho más que golpear la puerta y preguntar a qué hora servían la cena. El puntapié que me aplicó, de ningún modo facilitaba mis propósitos. Era ese un puntapié marginal, efectuado con el pie, sin la participación del rostro, y lo que me importaba a mí era justamente su rostro. Sentado en la silla, como un animal en la jaula, me frotaba las manos. ¿Cómo? ¿Bajo qué pretexto empezar con la joven, juventona y conmigo mismo? ¿Cómo? Entonces sonó el timbre del teléfono y oí los pasos de la colegiala. Me levanté, entreabrí con cruidado la puerta del hall y eché un vistazo. No había nadie. El apartamento estaba vacío. El crepúsculo caía y ella concertaba por teléfono una cita con su amiga, a las siete, en la confitería, con Polito y Babi. Tenían sus apodos, su lenguaje propio. ¿Vendrás en punto? ¿Seguro? Sí. No. Bueno. Me duele la pierna. Me torcé un tendón. Idiota. Foto. Ven. Vendrás. Vendré. Alboroto. Estupendo. Fenomenal. Te juro. Aquellas palabras confiadas por una moderna a otra moderna, en voz baja y en el tubo del aparato, cuando nadie estaba presente, me conmovieron intensamente. Lenguaje propio, pensé. Propio moderno lenguaje. Y entonces me pareció que la muchacha, teniendo la boca ocupada en la conversación y los ojos libres, mientras el aparato la inmovilizaba, se volvía más accesible y fácil a mis propósitos. Podía mostrarme a ella sin ninguna aclaración, aparecer sin comentarios. Pronto me arreglé la corbata y el cuello. Me mojé el cabello, poniendo en evidencia la raya, pues sabía que esta línea recta sobre la cabeza no carece de importancia en ciertas circunstancias. La línea, no se sabe por qué, era moderna. Pasando por el comedor, cogí un mondadientes y aparecí. El teléfono estaba en la antesala. Me destaquí en la puerta con toda impasibilidad. Me paré apoyándome en el marco. En silencio me presenté entero y entre los labios sostenía al mondadientes. El mondadientes era moderno. No os imaginéis que sea fácil quedarse así, con el mondadientes y fingir libertad de movimientos cuando todavía se está paralizado, ser agresivo cuando uno se siente mortalmente pasivo. La juventona, mientras tanto, decía a su amiga, No, no es necesario. La perra, bueno, ves, no salgas con él, sal con ella. La foto, la broma, perdón, un momento. Dejó el auricular y me preguntó, ¿Quiere hablar por teléfono? Y lo preguntó en un tono social frío, como si no fuera yo quien hubiera sido pateado por ella. Contesté con un movimiento negativo de la cabeza. Quería que se diera cuenta de que estaba allí sin ningún otro motivo que yo y tú, y de que tenía derecho a pararme en la puerta durante su conversación telefónica como compañero en el modernismo e igual en edad. Colegiala, comprende que entre nosotros las aclaraciones están de más, que sencillamente sin formalidades puedo juntarme contigo. Arriesgaba mucho, porque si me exigiese aclaraciones no podía explicar nada, y una terrible artificialidad me obligaría enseguida a retroceder. Pero si aceptase mi actitud, si diese en silencio su consentimiento, naturalidad que apenas me atrevía a soñar, y entonces yo, en verdad, podría ser, con ella, moderno, polilla, polilla, pensaba con terror, recordando cómo torció atrozmente el gesto después de las primeras sonrisas. Con la mujer era, en todo caso, más fácil. La diferencia del cuerpo permitía más, daba más podermiento. Pero la juventona, con el auricular pegado a la oreja y sin mirarme, conversó todavía bastante tiempo, y el tiempo de nuevo empezaba a amenazarme con su peso. Por fin dijo, bueno, vale, seguro, cine, chao, y colgó el auricular. Se fue a su cuarto. Me saqué el mondadientes de la boca y me fui a mi cuarto. Había allí una silla, cerca del ropero, junto a la pared, al lado, no para sentarse, sino para poner la ropa. Sobre esa silla me senté rígido y me froté las manos. No me prestó atención, ni se dignó mofarse. Bueno, pues, si una vez hemos empezado, no se puede dejar. Mientras la madre está ausente, hay que arreglar eso. Prueba otra vez, porque ella ahora, después de tus manifestaciones tan poco felices, en verdad, definitivamente, podrá llegar a la conclusión de que eres un posier, y en todo caso tu pose se consolida, crece. ¿Por qué te has sentado aquí, al lado, junto a la pared? ¿Por qué te frotas las manos? Frotarse las manos en el cuarto, sobre una silla, es la antítesis de todo modernismo, es típicamente anticuado, por Dios. Me callé, escuchando qué pasaba detrás de la pared. La juventona se movía como todas las muchachas suelen moverse en sus cuartos, y moviéndose, seguramente se consolidaba en sus opiniones acerca de mí, que era posier y amanerado. Ser rechazado a mi cuarto, estar así, en soledad, mientras ella se mueve cerca de ti, he ahí lo terrible. Pues cómo empezar con ella, cómo empezar de nuevo, qué hacer, no tenía pretextos. Aun si los tuviese, no podría usarlos, porque el asunto era demasiado interior para los pretextos. Mientras tanto caían las tinieblas y la soledad, era soledad mentida, de uno, que estando solo no está, sin embargo solo, sino en una espiritual y dolorosa vinculación, con otra persona detrás de la pared. Y está, empero lo bastante, solo, para que el frotar de las manos, el mover de los dedos, y otros fenómenos similares sean absurdos, imposibles. El crepúsculo, pues, y esta falsa soledad que subían a la cabeza, me cegaban, me privaban de mi conciencia diurna, y me empujaban en la noche. Cuántas veces la noche en el día irrumpe. Solo en ese cuarto, en la silla, en esa acción, todo carecía demasiado de sentido. No podía quedarme así más tiempo. Los procesos que, vividos junto a alguien, y a la luz del día, no son temibles, se vuelven inaguantables sin un compañero. La soledad es pugnante, expulsante. Tras una tortura que se prolongaba, de nuevo abrí la puerta y aparecí en el hall, todavía cegado por la soledad. Me detuve y comprobé que ahora tampoco sabía cómo empezar con ella, ni, en fin, cómo prenderme a ella. Era, siempre, delimitada y cerrada. Qué infernal este preciso y terminante contorno de la forma humana, esta fría línea de marcatoria a la forma. Inclinada, con el pie sobre la silla, se empeñaba en lustrarse un zapato. Había en eso largo, algo clásico, y me pareció que a la muchacha le importaba menos el brillo del zapato, que consolidarse misteriosamente en su tipo, por intermedio del pie, del tobillo y mantenerse en un buen estilo moderno. Eso me dio más valor. Creía que la moderna sorprendida junto con su pierna sería más indulgente, menos formal. Me acerqué y me detuve junto a ella, a la distancia de uno o dos pasos, en silencio, me ofrecí a ella sin mirar, con la mirada hacia adentro. Todavía hoy recuerdo perfectamente cómo me acerqué, cómo me paré, a un paso, en el mismo límite, de ese círculo especial donde ella empezaba, cómo repliegaba todos mis sentidos para poder acercarme lo más posible y esperaba. ¿Para qué? Para que ella no extrañase nada, esta vez sin mondadientes y sin ninguna actitud especial que me acepte o me rechace. Yo trataba de ser en absoluto pasivo, ¿necesita algo? Preguntó vacilante, oblicua y lateralmente, como una persona a la cual otra se aproxima demasiado sin motivo, y cuando se incorporó la tensión entre nosotros creció todavía. Sentía que le gustaría alejarse, pero como yo estaba demasiado cerca, no podía hacerlo. —¿Necesita algo? —No —murmuré. —Bajó las manos, me miró de reojo. —¿Son bromas? —preguntó a la defensiva ante cualquier eventualidad. —No —murmuré. —No. La mesa estaba a mi lado, más allá la estufa. Sobre la mesa un cepillo y un cortaplumas. El crepúsculo se acentuaba. La luz intermedia entre la noche y el día nivelaba un tanto todas las fronteras y la temible línea de marcatoria. Detrás del tul de las tinieblas yo era sincero, sincero con todas mis fuerzas, propicio para la colegiala, estaba preparado. No fingía. Si ella aceptara que yo no estaba fingiendo, resultaría fingida mi anterior artificialidad con Pincu. ¿Por qué me imaginaba que una muchacha no puede rechazar al hombre que exige de ella su aceptación? ¿Creía que la colegial en la oscuridad sucumbiría a la tentación de hacer de mí algo más conveniente para ella? ¿Por qué no habría de gustarle tener a su alcance a alguien simpático y adecuado? ¿Prefería ciertamente tener en su casa a un camarada americano que un anticuado, resentido y desgraciado possé? ¿No tocaría entonces sobre mí su melodía en el crepúsculo si yo me prestaba a ello? Toca, toca tu melodía sobre mí. Esa melodía moderna que todos cantan en las confiterías, las playas, los dancing. Esa melodía pura de la juventud mundial en pantalones de tenis. Canta sobre mí el modernismo del blanco pantalón de tenis. ¿No quieres? La juventona, sorprendida de tenerme a su lado, se sentó sobre la mesa apoyando el mentón entre las manos, no sin un poco de cierto humor físico. Su cara se destacó del crepúsculo, indecisa entre la extrañeza y el juego, y parecía que se sentaba como para tocar su melodía. Así se sientan las americanas sobre la borda del bote. Y ya en el mismo hecho de sentarse había algo que me hizo temblar. Por lo menos había un tácito consentimiento en prolongar la situación. Parecía como si se hubiese colocado más cómodamente con fines de aprovechamiento. Y con el corazón latiéndome observé que ponía en movimiento algunos de sus encantos. Inclinó la cabecita, impaciente movió la pierna, apretó cariñosamente los labios, y al mismo tiempo sus grandes ojos modernos se volvieron, no sin cuidado, hacia el comedor, escrutando, si, por casualidad, la sirvienta espiaba. ¿Qué diría la sirvienta si nos viese juntos en una situación tan extraña? ¿Sospecharía una excesiva artificialidad, o que éramos naturales en exceso? Pero este riesgo justamente gusta a las muchachas, a esas muchachas tenebrosas que sólo en las tinieblas pueden demostrar todo lo que saben. Sentí que había conquistado a la colegiala con la salvaje naturalidad de mi artificio. Metí las manos en los bolsillos de la chaqueta. Tendido hacia ella, la acompañaba en silencio pero fervorosamente, con todas mis fuerzas, simpático, otra vez simpático. Esta vez el tiempo me era propicio. Cada segundo, profundizando lo artificial, profundizaba también lo natural. Esperaba que de repente me dijera algo, como si nos hubiésemos conocido desde siglos, que, por ejemplo, me dijera algo de la pierna, que la pierna le dolía porque se había torcido un tendón. Me duele la pierna porque me torcí un tendón. Tú tomas whisky. Ana Ville. Ya iba a decirlo. Movió los labios. Pero de repente se le ocurrió decir algo totalmente distinto. Sin querer, de modo formal, preguntó. ¿En qué puedo servirle? Retrocedí un paso mientras ella, molesta por lo que había dicho, sin perder en pero nada de la clase y de la facha de una joven moderna que está sentada sobre la mesa balanceando las piernas en el aire, sino, al contrario, logrando aún más clase y más facha, repitió con una formal y fría insistencia. ¿En qué puedo servirle? Me volví y me alejé. Pero mi espalda, alejándose, la molestó aún más porque ya detrás de la puerta oí chiflado. Rechazado, repelido, me sentía en mi silla. Me senté en mi silla junto a la pared. Se acabó, murmuré. Me aplastó. ¿Por qué me aplastó? Algo la había mordido. Prefirió pasar sobre mí a andar conmigo. Mi silla, aquí, cerca de la pared. Te saludo. Pero habrá que arreglar las cosas. La maleta está en medio. No hay toallas. Me senté humildemente en la silla y casi en la oscuridad me puse a meter la ropa. Hay que arreglarlo. Mañana hay que ir a la escuela. Sin embargo, no encendí la luz. No. Tratándose de mí no valía la pena. Qué pobre me sentía. Qué miserable. Pero está bien, está bien. Si pudiera solamente no moverme más, sentarme y estar sentado y no desear nada, nada, hasta el fin. Sin embargo, al cabo de unos minutos, se hizo evidente que a pesar de mi agotamiento y mi miseria, de nuevo debía estar activo. No habrá descanso. Ahora debía por tercera vez dirigirme a su cuarto y mostrarme a ella como chiflado y bromista para que supiese que todo lo anterior era por mi parte una consciente y expresa bufonada y que fui yo quien le tomó el pelo y no ella a mí. A pesar de mi miseria y del cansancio, me incorporé y otra vez empecé a prepararme para hacer mi entrada en su cuarto. Los preparativos duraron bastante tiempo. Por fin, entreabrí la puerta y primeramente metí la cabeza. Una luz cegadora. Encendió la lámpara. Cerré los ojos. Me alcanzó una observación impaciente. Se ruega llamar antes de entrar. Contesté con los ojos cerrados y moviendo la cabeza, su siervo y esclavo. Me metí del todo en el cuarto, deslizándome humorísticamente. Oh, este deslizamiento de un miserable. Decidí hacerla rabiar, pues, según la vieja máxima, la rabia perjudica la belleza. Suponía que lograría ponerla nerviosa y entonces, conservando la sangre fría bajo la máscara bufona, podría conseguir la superioridad. Gritó. Es usted un mal educado. Me sorprendieron esas palabras en la boca moderna, tanto más porque sonaron de modo tan auténtico, como si la buena educación constituyese en verdad la última instancia de las desenfrenadas colegiales de posguerra. ¿Con qué maestría saben las modernas manejar alternativamente su buena y mala educación? Me sentí un bruto. Era demasiado tarde para retroceder. El mundo solo existe gracias a que siempre resulta demasiado tarde para retroceder. Repuse inclinándome ante ella. Me pongo a sus pies. Se levantó y se dirigió a la puerta. ¡Fatalidad! Si saliese ahora dejándome con mi bufonada, todo estaría perdido. Salté adelante y la atajé. Se paró. ¿Qué quiere? El temor se adueñaba de ella. Y yo, como no podía ya retroceder, obligado por la consecuencia de mi movimiento, empecé a ir sobre ella y yo iba sobre ella, tiflado, bufón, pousier, un gorila contra la señorita, un payaso y bromista imposible, con una torpe arrogancia. Ella retrocedía detrás de la mesa y yo sobre ella, deslizándome con idiotez y miesca, señalé la dirección con el dedo y hacia ella iba, borracho, bruto, malicioso, asaltante. Ella hacia la pared y yo tras ella. Pero maldición. Persiguiendola locamente veo al mismo tiempo que frente a mi idiotez no pierde nada de su gracia mientras que yo me vuelvo inhumano. Ella, junto a la pared, pequeña, inclinada, pálida, con los brazos caídos y levemente flexionados por el codo, jadeante y como tirada por mí contra la pared, con los ojos desorbitados e increíblemente silenciosa, pensa por el peligro, está hermosísima, como de cine, moderna, poética, artística, y el miedo, en vez de afearla, la embellece. Un momento más. Me acercaba a ella y fatalmente tenían que presentarse nuevas soluciones. Me pasó por la mente que era el fin, que debía coger esa carita con mi mano. Enamorado. Estaba enamorado. De repente, un chillido llegó desde la antesala. Era Polilla, quien atacaba a la sirvienta. No habíamos oído el timbre. Vino para visitarme en mi nuevo domicilio y habiéndose encontrado a solas con la servidora quiso violarla. Pues el duelo con Sifón tuvo tal efecto sobre Polilla que ya no podía librarse de sus terribles muecas y cayó en ese sistema infernal de no poder en general más que de un modo asqueroso. Al ver a la sirvienta no se olvidó de ser con ella tan brutal y ordinario como podía. La sirvienta armó un barullo. Polilla le dio un puntapié en el vientre y entró en el cuarto con una botella de aguardiente bajo el brazo. Salud, Pepe, hermano. Te hago una visita. He traído vodka y chorizos. Pero, jojo, qué facha tienes. Bueno, bueno, la mía no es mejor. Que la facha a la facha dé en la facha. He aquí nuestro destino. Emborráchate con tu facha y que la facha te fache. ¿Qué clase de Sifón te regaló esa facha? Esa mosita ahí en la pared. Mis saludos más respetuosos. Me he enamorado, Polilla. Me he enamorado. Polilla contestó con la sabiduría de un borracho. Ah, por eso tienes esa facha. Tu mano, Pepito. Pero, ¿qué facha te hizo? Si te pudieses ver qué aspecto tienes. Bueno, bueno, la mía tampoco está mal. Choca a los cinco. Ven, ven, que te vas a secar los sesos. Vamos a tus apartamentos. Trae pan para el chorizo. Tengo una botellita para las penas. ¿Para qué afligirse? Nos procuraremos un alivio con la botellita. Mis respetos muy respetuosos a la señorita. Bonjour. Au revoir. Arrivederci. Una vez más me dirigí hacia la moderna. Quería decir algo, explicar, decir no sé qué palabra única que me pudiera salvar. Pero Polilla me agarró y tambaleándonos nos marchamos a mi habitación, ebrios no de alcohol, sino de nuestras fachas. Prorumpí en sollozos y le conté todo lo de la colegiala sin omisiones. Me escuchó bondadosamente como un padre cantó la facha se emborracha de bombacha. Date prisa, date prisa, ¿por qué no bebes? Echa un trago al coleto, da a la facha a la botella, la botella, da a la facha. Su cara era siempre terrible, espantosamente ordinaria y vulgar y devoraba el chorizo metiéndoselo en el agujero facial junto con el papel engrasado. Polilla, yo quiero librarme, quiero librarme de ella, exclamé. ¿Librarte de la facha? preguntó Caracoles. ¿Librarme de la colegiala? Polilla, yo tengo treinta años, treinta años. Me miró con asombro, pues en mis palabras había un sincero dolor pero enseguida irrumpió en risas y dejá te dejó treinta años, caíste de la higuera, pajarón y usó otras expresiones que no voy a repetir. Treinta años, sabes, sorbió de la botella y escupió. No sé de dónde pero conozco a esta tipa, la conozco de vista, Copeida anda tras ella. ¿Quién anda? Copeida, ese de nuestra clase, le gustó porque él es también así, moderno. Bebe, bebe ya, no se puede hacer otra cosa, ¿piensas que yo me liberé? Hice un trapo de mi facha pero el peón siempre me duele. ¿Cómo? Si has violado a Sifón. Lo he violado pero me quedé con la facha, mira, se asombró, qué pareja nosotros, yo con el peón y tú con la colegiala. Bebe este vodka. El peón se puso soñador de repente. El peón. Pepe, si pudiese huir al campo a los peones, al campo, al prado, huir, fugar, se balbuceaba. Pero a mí su peón no me importaba nada, solo la moderna. ¿Cómo envidiaba a Copeida? Ah, así que Copeida andaba tras ella. Pero si andaba tras ella y no con ella, esto significaba que no se conocían. No me atrevía a preguntar. Y así permanecimos con nuestras fachas, cada uno absorbido en sus pensamientos y echando un trago de vez en cuando. Polilla se levantó tambaleando. Ya debo irme, declaró en voz baja. A lo mejor viene la vieja. Saldré por la cocina, murmuró. Veré todavía a la sirvienta. Tu sirvienta no está mal, no está mal. No es un peón, naturalmente, pero al fin, sí del pueblo. Puede ser que tenga un hermano peón. Salió. Y yo me quedé con la colegial. La luz de la luna plateaba el sutil polvo que, en gran cantidad, flotaba en el aire.